Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, la chino! ¡Vara! ¡Bien! ¡Veita! ¡Venímoslo! ¡Val, bla, bla! ¡Vamos! ¡Vamos a entrenar en polvo! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Entonces le daremos una vuelta porque en una había estado como más competitivo y en otra como un poquito menos. Pero hay que decir que en todas he notado que habéis dado al 100%, aunque os hayan gustado una más o menos. Y soy un grupo muy bueno, muy competitivo, muy limpio y muy tranquilo. Y un aplauso. ¿Quién no jugaba hoy? ¿Quién no jugaba hoy? Paso, paso. 1521. Y experiencia, ¿qué te ha parecido, Juan? Bastante bien, la verdad. Un juego muy original. Mucha exigencia física, muchos pasos. Yo he dado los 1500, así que enojen a este compañero. Este que está muy para hoy. Gracias a todos.